Se rumora que el campeonato en la Liga de Fútbol Independiente que se desarrolla en los campos de San Matí estaría iniciando en la segunda semana de febrero, lo que ha hecho que algunos equipos ya se estén preparando sosteniendo partidos amistosos. Desde antes que finalizara el 2015, varios equipos amarraron partidos amistosos con el objetivo de consolidar su equipo final, que estaría participando en el próximo torneo, mismo que aún no tiene fecha exacta de inicio. No se conoce la cantidad de equipos que estarían participando, pero lo cierto es que algunos directivos están en la búsqueda de sus jugadores y completar documentación, mientras la Junta Directiva del Fútbol Independiente de Granada anuncia el inicio de esta liga con previas reuniones. Informó para ustedes, Ulises Busto Chávez. ¡Suscríbete al canal!